Muy buenas a todos, seguimos con la librería de Resident Evil y Biohazard y hoy vamos a enseñaros una guía extra, en plan extra de Resident Evil 2 no tiene mucha diferencia con respecto a la que ya presentamos anteriormente con la portada verde y nos vamos a dedicar a nombrar lo más importante, mientras que lo otro lo vamos a pasar un poquito más rápido con una musiquita de fondo, que espero que os guste y bueno, empezamos aquí tenemos la parte trasera bonito, esto es una de las cosas más destacadas de este libro que tiene ahí la mano deluciente ahí está, la parte lateral y aquí está la parte frontal esta guía es Indula by Hazard 2 DualShock Version Official Guide to Good for a Range Gain o sea, ya hacéis la idea para qué sirve esta guía también es para Playstation si queréis ver la portadita de cerca, ahí la veis aquí la tenéis con Viking en portada es un vistacillo, como he dicho, es una guía extra que vamos a enseñar aquí tenemos el árbol de Resident Evil 2 esto es una de las cosas que podemos destacar una cartita en plan dedicatoria querido fan japonés y viene ahí en inglés firmada por Shinji Mikami ya sabéis, si la queréis comentármelo por privado o por correo electrónico y os la paso escaneada en un pip-plá para todo aquel que quiera porque como está en inglés es fácil de traducir aquí una introducción y aquí vemos ya como va a presentar ya un poquito de historia los enemigos los presenta aquí rápidamente es decir que esta guía mezcla en plan fondos de páginas imágenes reales de películas conocidas de zombies y de horror de terror vemos los personajes muy resumidos el staff que estuvo al tanto de este juego ahí vemos los contenidos esto es el tipo de imágenes que estoy refiriéndome como podéis ver las armas resumetelas mucho prácticamente los mismos contenidos si quieres ver más detenidamente los contenidos de Resident Evil 2 te reconsejo que te eche un vistazo a la otra guía aquí está otra imagen para que la veáis vemos el cocodrilo eso es como un guiño al del juego como se inspiró 1980 Alligator la película Alligator aquí aquí vamos a presentar aquí vemos la ilustración City Area otro mapita en 3D Police Station más mapa en 3D mi objetivo pasándolo rápido es simple si el que quiera comprarse una guía para este modo de juego pues ya sabe más o menos lo que lo que hay así por encima no es nada Police Station como repetí antes la guía que ya presentamos de Recibir 2 me enseña el libro más detenidamente hazme la pinta en 3D para que la veáis SeaWorld Backhand Factory Oh, mire mire quién está aquí el difunto Michael Jackson Laboratorio Transport es lo que presenta esta ilustración la parte viene presentada por una imagen así muy curiosa un tío atacado por un zombie por detrás que lo tiene ya cogido Extreme Battle State 1 State 3 muchas veces no hay nada que comentar por eso os paso ligero Vaya pedazo de araña colega Tarántula 1955 esta peliculita famosa The Four Survivors Night of the Living Dead 1968 listos 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 y bueno aquí viene a ver la misma guía que nosotros presentamos aquí la recomiendan para que te hagas con ella que viene más completa que esta esta por si no te acuerdas la tenemos en los en los vídeos anteriormente presentados tú lo puedes encontrar en el canal de YouTube de ReCenter o mismo en la página web te metes en curiosidades y ahí viene una sección llamada Books ReCenter Books y ahí accedes y veis la lista de libros que tenemos hasta el momento presentada y aquí viene a The End el crédito de la guía y listo aquí dice You once again stepped into the world of survival horror good luck así que buena suerte y ya sabéis esta guía pues no es muy cara pero te puede salir por unos 12 euros así 11, 12, 13 euros y como habéis visto pues está resumidillo es como un un adjunto un extra de de la que ya presentamos en su momento de ReCenter Books con la portadita así de color verde así que tiene mira os voy a decir el número de páginas aunque lo podéis encontrar pero esta guía tiene 255 páginas así que no está nada mal y repito es para Playstation los que tengáis el juego para otras versiones pues próximamente os informaremos por ejemplo de Game Boy hay Game Boy simple y equivoco GameCube que hay guías también de ReCinV2 para GameCube y ya informaremos lo que sea si tenéis alguna duda con respecto a los libros no dudéis usar nuestro correo electrónico webmaster arroba residentevilcenter.net y en breve en breve tiempo os responderemos a vuestras dudas deja tu comentario si te ha gustado lo que más ya te haya gustado lo que menos de este libro tu opinión en realidad y nada como siempre atento a la página y a las próximas actualizaciones en Resident Evil Center un saludo y a las próximas